Buenas, buenas, buena tarde mi gente de YouTube. Estamos por aquí en Monción, el grupo de la Santa Catalina, donde estamos hoy celebrando la boda de entre, íbamos a celebrar la boda de Alfonso y la otra Catalina, Naida, el Catalino Alfonso con la Catalina, Naida, pero no se pudo celebrar porque fue impedida por Fidelina, una señora que estaba embarazada de nueve meses y aquí mismo dio a luz, por ahí anda el bebé, eso ha sido un desastre, pero nada, la tía ha estado llorando mucho, pero nada, mire cómo está la tía aquí, bendecida y dándole gracias a Dios por toda esta gente que vinieron a apoyarme, aunque no se haya podido dar esa boda tan linda que era, Dios mío, entre la Catalina, Naida, y el Catalino, el señor Alfonso, eso da pena que no se haya podido celebrar, esta boda no se haya podido ser celebrada, pero la tía tiene un dolor, pero imagínese, el hombre me salió medio cabrón, perdóname, tú no se puede decir palabra, el hombre salió medio durito y entonces, el hombre era un hombre que estaba impuesto a tener muchas mujeres y salieron unas cuantas embarazadas y han llegado por fila, así es que, señora Fidelina, qué dice usted, usted, usted que fue una de las que Dios acabó de dar a luz aquí, engañada por el señor Alfonso, qué le dice usted a la gente de YouTube? Me sentía traicionada con mi esposo, si yo no vengo a impedir la boda, ya ese magnate iba a estar con otra, pero yo llegué y cancelé la boda y aquí mismo me atacan los dolores, gracias a Dios le entregué el fruto de nuestro amor. Ah, bueno, pues ya ustedes ven la situación que hemos estado pasando, aquí hemos estado, ya te sabes, conternado con esta boda tan bella y fue suspendida por un señor que fue un poquito traidor, según ella dice, cámeme atrás, aquí están toda mi gente, pero nada, eso yo lo voy a recompensar ahorita, porque lo vamos a recompensar con el grupo de, de la, Edward Lavo, que aunque no se haya dado la boda, Edward, Edward viene a la tarde bailable y yo no me voy a perder esa tarde bailable por un charatán que no se pudo casar. Esa boda va y va y va, así es que yo lo siento mucho, señor Alfonso, cómo se siente usted después de haberlo traicionado, de traicionado a esa mujer que está allí en baño de lágrimas. Bueno, ya ustedes ven, por eso no vamos a suspender la boda, porque él se siente muy conforme y la mujer aquella que dio a luz, es lo que ahora él dice que él se echa el costo de todo, porque él no sabía que iba a ser papá y está feliz, entonces él va a pagar todos los costos de esta fiesta, aquí se va a bailar con Edward, el hijo de Naida. Bendiciones para todos y todo. ¿Y cómo dice ese coro? La tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía. Con las santas Catalinas, wey, 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 a la cabeza. Bendiciones para todos y todas. Desde Monción, a bailar se ha dicho. Y a comer.